Música Hola, hola, que tal amigos, saludos y bienvenidos a este nuevo video en esta ocasión vamos a continuar con los videos de la colección de revistas Atomix y bueno, tenemos aquí la número 49 con la portada de Splinter Cell, Pandora Tomorrow dice hasta Snake mataría por vivir esta aventura como ven es una aventura también de espías esta franquicia también fue muy popular, esta franquicia y bueno, pero primero vamos a ver lo de la revista, de que año es y que, a ver, dice Atomix 49 de marzo del 2004 en el lomo viene The Winning Eleven 7, Splinter Cell, Pandora Tomorrow ok, Phantasy Star Online Episodio 3 y Unreal Tournament 2004 ok, ahí la tenemos con la portada de Splinter Cell y bueno, también nos dice que va a venir información de Gamecube de Star Fox 2, de Xbox con Silent Hill 4, de Playstation 2 con Onimusha 3 y de PC Hitman Contracts y bueno, ya después de pasar este desenfoque de la cámara vamos a pasar a ver la revista y bueno, ya saben la propaganda aquí en esta ocasión era de Liverpool con las consolas, la consola de Nintendo, la Game Boy Advance SP, la Limited Edition una gris con negro muy bonita al lado izquierdo vemos los juegos que son para Xbox juegos como Need for Speed, como SSX, Snowboarding los Sims, de Harry Potter, Medal of Honor otro juego de, por aquí de FIFA ya saben, los de FIFA no faltaban otro de Harry Potter por aquí bueno, pues estaba, Harry Potter estaba de moda el Señor de los Anillos también vamos a ver por acá ya venía lo que es el contenido de la revista ahí está más una carta editorial ok pasamos a la sección de Inbox donde venían, ya saben, las cartas con las dudas que tenían aquí nos vemos por ahí la imagen de el cómic de Silent Hill que saldría por ahí un cómic que hasta la fecha todavía siguen saliendo cómics de Silent Hill los he visto ahí nos hablaban aquí dudas de Samurai X una serie de anime bastante buena con dos ovas muy geniales que la verdad, tanto la serie como las ovas se las recomiendo salieron salieron películas live action de Samurai X pero la verdad live action no me llama a mí mucho la atención no las he visto igual si están buenas, igual me estoy perdiendo después le daré le daré por ahí un vistazo por acá estábamos con la encuesta y el estafo Pina ok venía el underground ya sabes donde podías mandar tus fotos de tu colección y pues ahí subir ahí lo lo chido no a ver voy a acercarla un poco ahí está para que vean la foto del playground ahí vemos ahí que tenían una Dreamcast ahí funcionando y bueno pues varias figuritas ahí las consolas todo muy chido el snapshot ahí vemos a como se llama esta chica Paris Hilton con su Gamecube como si fuera una una bolsita ahí está son cosas chidas había cosas chidas en ese tiempo los videojuegos se han puesto mucho muy de moda por los tableros del mundo pues aquí nos daban información dice se llaman minivoces y tocan rolas de videojuegos ok el número dos es que se llama Nintendo DS bueno ya confirmaban el nombre y se retrasan los juegos una vez más ok bueno aquí nos hablaban de retrasos de juegos nos hablaban de el Nintendo DS y de algo de un minivoces solo en Japón aquí en solo en Japón ya saben que en Japón sacan consolas edición especial este con ciertos colores muy muy bonitos muy atractivos y aquí nos mostraban las de de Toralite que es una consola de la primera Xbox de color azul como pueden ver ahí de hecho de esta hermosa consola la primera de Xbox que empezará a estar súper robusta y todo hay una edición también limitada de Panzer Dragon Horta es una blanca muy bonita también miren ahí pueden ver las consolas hay una como plateada pues estas ediciones salieron en Japón que si se llegan a ver aquí en México pero obviamente algo caritas podemos ver he visto la verde de Master Chief está muy chida también la cristal que es una como la que tengo que son muy bonitas y por aquí tenemos más propaganda que es de Game Planet dedicada a las páginas a Nintendo totalmente del lado izquierdo para los juegos de Game Boy Advance y del lado derecho para los juegos de Nintendo Gamecube entre los juegos de Nintendo Gamecube destaca sin duda alguna Metal Gear Solid The Twin Snake que es como un remake de Metal Gear se ve muy muy padre tenemos por ahí Sonic Heroes Final Fantasy Pokémon Coliseum por parte de Gamecube y por parte de Game Boy Advance tenemos juegos de Yu-Gi-Oh igual de Sonic algo de Scooby-Doo Street Jam Pitfall Metroid obviamente Metroid super popular ok pues ahí teníamos ahí para que fuéramos a visitar las tiendas de Game Planet que hasta la fecha siguen las tiendas de Game Planet son como que creo que ya las únicas que siguen vivas aquí también igual Game Planet con juegos de Xbox resaltaba Mafia de Playstation 2 que resaltaba aquí este juego de esta chica ninja de que juego es este a ver déjeme ver no 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 Night Night Shade es esa si es Night Shade es esta chica esta esta chica ninja y bueno por aquí de Xbox resaltaba los juegos de Mafia de Ninja Gaiden de Legacy of Cain ok del Señor de los Anís Max Payne también por ahí unos buenos juegos Grand Theft Auto es el primer Grand Theft Auto ahí lo podemos ver a ver si se ve a ver ahí están ahí están los juegos de Xbox y también los juegos de Playstation 2 ahí los podemos ver Man Hunt que buen juego también como ven todos estos ay caramba se me anda cayendo la cámara se emocionó la cámara quería ver más de la chica ninja y que dice pues yo me lanzo a ver vamos a acomodar esto como ven estaban muy estos juegos son los que estaban de moda los que estaban popularzones en ese tiempo por aquí vemos Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow ok y bueno pues viene un review de lo que es el juego el oscuro mundo de Sam Fisher bajo la lupa ok esto fue por Ricardo G. Rentería ok bueno pues aquí nos muestra todo lo que él opina del juego lo que él vio esto era desarrollado por Ubisoft aquí viene a ver si alcanza a ver ok desarrollado por Ubisoft distribuido por Ubisoft jugadores de 1 a 4 dice ahí disponibilidad el 14 de marzo del 2004 o sea esto y fue totalmente multiplataformas o sea que quiere decir que salió para toda la plataforma que estaban en estos momentos que era la Playstation 2 el Xbox el Gamecube y para PC está un reportaje bastante bueno por aquí nos hablaban de otro juego que se convirtió en un juego por ahí de culto que es Draken Guard para Playstation 2 un juegazo también se gustaban los RPGs y todo eso de dragones y todo ese rollo bueno pues este juego era uno que tenías que jugar en Play 2 que no se hizo tan popular como lo que fuera Final Fantasy pero sin embargo fue un buen juego y ya después ya se volvería como les digo de culto ya los juegos son algo caros de conseguir el 3 si son muy carísimos no sé por qué pero está muy caro algo difícil de conseguir el 3 el 1 y el 2 todavía los he llegado a ver en un precio un poco más accesible que el 3 pero si el 3 si se volaron la barda Olimusha 3 otro de los buenos juegos de Olimusha para Playstation 2 dice aquí Zuckerblue Jon Rino está en mi juego Jon Rino participó en este juego ahí se puede ver en Onimusha 3 Samurai Jack también había un juego de Samurai Jack para Playstation 2 por acá tenemos Suikuden 4 otro RPG X-Men Legends ahí estaba X-Men que también es un juego muy bueno Neo Contra como no Neo también estaba chido este juego de Contra Nano Breaker este juego si no supe mucho de él pero bueno se ve como un estilo RPG a ver que dice aquí género de acción era de acción vean por parte de Konami vean Konami cuando metía variedad a sus juegos igual con Contra era también de Konami dice aquí Suikuden de Konami y X-Men Legends es de Activision ok vean o sea Konami le metía con todo en la generación de Playstation 2 por acá tenemos World Soccer Win 11 7 International para la Playstation 2 por parte de Konami ok vean nomás Konami Konami entraba con todo Konami no había buenos juegos por aquí tenemos Seven Samurai 20 2X que es esto algo así como que es un juego de acción hack and slash parece ok se ve interesante el juego nunca lo jugué aquí está el juego de la chica de la chica ninja Night Shade aquí está a ver este juego tampoco yo la verdad no supe no supe nada de él pero ahí está la chica ninja y la podemos ver se ve no sé estilo Ninja Gaiden dice que es un juego de acción bueno pues ahí está no habrá que conseguirlo para jugarlo aquí ya está lo de Dragon Guard nos ah vean nos muestran aquí a los personajes se alcanza a ver ahí aquí están los personajes un dragón rojo Kahn que es aquí Inuart Leonard Ari Arioche Ciri Furia Verdelet bueno pues aquí están los personajes de Dragon Guard es chido esto que te mostraran a los personajes más o menos te dieras una idea de de qué onda o qué pasó ahí está con con capturas ya saben de pantalla para que viera más o menos qué onda aquí nos hablaban de la NFL Street por cierto Dragon Guard ah perdón déjenme ver bien ah es un juego de Square Enix ahí lo vemos podemos ver desarrollado por Kavia generó RPG acción jugadores 1 marzo 2 del 2004 con la clasificación macho que tenía curiosidad la compañía ya no recordaba pasamos ahora sí con NFL Street para Playstation 2 por parte de la compañía Electronic Arts juegos de la NFL creo que no he jugado o uno creo por ahí alguna vez de curioso R-Type Final un juego de shooter estos juegos son muy buenos R-Type Final perdón y por acá tenemos Phantasy Star Online 3 Cart Evolution ahí está Phantasy Star Online esto ya en la sección de Nintendo como podemos ver aquí las noticias el nuevo y mejorado Game & Watch Mystery es igual a Nintendo DS Samurai Jack al cubo Tales of Symphonies se retrasa Donkey Kong para Gamecube aquí están las noticias de Nintendo ya entramos a la sección de Nintendo veíamos por aquí Star Fox 2 obviamente para la Nintendo Gamecube que dice aquí distribuye obviamente Nintendo y desarrolla Namco Nintendo Star Fox 2 ya no lo recuerdo Killer 7 un juegazo de culto también es un juegazo que la verdad no es caro ni mucho menos conseguirlo no está tan caro el juego ahorita se los recomiendo si les gustan los juegos de Goichi Suda si no saben quién es Goichi Suda bueno pues No More Heroes por ahí les dará una idea de su trabajo igual que Shadows of the Damned que es el juego que estaba subiendo lo dejé ahí totalmente ya no he tenido tiempo de jugar ¿qué otro juego tiene? pues tiene ahí déjenme recordar el de Shadows el de No More Heroes este de Killer 7 creo que por ahí estoy olvidando todo el juego por ahí estoy olvidando algún otro juego pero bueno ahorita se me va para la Nintendo Gamecube pero también saldría para Playstation 2 este juego Killer 7 tiene la oportunidad de jugarlo juéguenlo es un juego bastante no sé curioso por así decirlo con 7 personalidades de un asesino acá tenemos Animal Crossing 2 Harvest Moon A Wonderful Life tenemos propaganda de Final Fantasy Crystal Chronicles por acá tenemos Adventure Island vean nada más Adventure Island regresaba para Nintendo Gamecube que no recuerda este juego saldría para Nintendo para la Nintendo original Nintendo NES y bueno regresaba en 3D para la Nikkei Cube por acá tenemos The Legend of Zelda The Forest Wars también igual otro juegazo multijugador por cierto Fantasy Star Online episodio 3 Fantasy Star Online yo lo jugué en Dreamcast pero ese juego saldría creo que también anteriormente para Sega Genesis pero yo lo jugué en Dreamcast el Fantasy Star Fantasy Star Online juego bastante entretenido muy padre en donde había un arma que podías conseguir que era un sartén recuerdo que podías andar dando sartenazos era un buen juego era un buen juego este Fantasy Star Online por acá tenemos The Tsugon Atom Atom para la King Boy Advance es este un juego de Astro Boy la descripción aquí The Tsugon Atom pues Astro Need for Speed Underground para igual a Game Boy Advance para Game Boy Advance llegaba Metal Slug por jugar Metal Slug en modo portátil pues es de lo más chido ¿no? está muy muy chido Ikido Advance Quintaro Revenge Quintaro esto me suena el nombre de Quintaro a ver este es de un anime según yo la fórmula dice al malvado Quintaro del más allá dice no sé me suena me suena pero bueno Activision Anthology o sea de los juegos uff de los de los primerititos juegos esos de Atari y todo eso los podías volver a revivir en tu Game Boy Advance un juego de cartas de Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh también se hizo super mega popular a ver aquí tenemos pasamos ya a la sección de Xbox con Driver 3 las noticias que venían era que hice posible una reducción de precio en Xbox en Estados Unidos que si bajó nuevas versiones una nueva un nuevo color más no no hubo una versión de Slim y aquí está la versión verde que les había comentado según yo esta fue la de Halo ahí está la versión azul y la versión verde ahí está la versión verde cristal ahí está las noticias de Xbox con Driver 3 Driver estuvo chido pero a mí me gustó mucho el 2 el 2 me gustó un buen ahí estábamos ahí veíamos algo de Driver 3 para Xbox según yo también tendría para Playstation 2 y para PC por acá teníamos Rall Rall Sport Challengers 2 este por parte de de compañía Digital ¿qué dice aquí? a ver Digital Illusions ok Race Driver 2 ok muchos juegos de carreras por acá teníamos Silent Hill 4 The Room este es un juegazo también juegas también bien bien bueno con bastante terror la verdad se los recomiendo mucho si no lo han jugado pero si no lo has jugado es porque no sé no sé desde nueva generación no has tenido la oportunidad de jugar este juego y sin duda alguna te lo recomiendo saldría para Playstation 2 también este juegazo creo que también recuerdo para PC también llegó Silent Hill 4 The Room qué buen juego qué buen juego el terror me recuerdo recuerdo mucho la intro donde salía ahí el llanto del bebé con los estos si a veces pegados ahí estaba genial por acá tenemos Star Wars Battlefront Breakdown este juego no ni me acuerdo este juego quién sabe si saldría porque había unos juegos que te anunciaron y luego no salían pero este creo que salió Unreal 2 The Awakening sí pues salió porque tiene una calificación es un review Unreal 2 Unreal estos juegos tendrían esa fórmula de Quake de Quake 3 Arena en donde era un multijugador por así decirlo ahora ya obviamente todo eso evolucionó ahora con Fortnite con Apex en esos tiempos Quake lo manejaba más en calabozos y Unreal ya en lugares más abiertos tenías los mapas mucho más abiertos en Unreal estaba muy bueno ya saben las armas todo para destruir a tus enemigos ponía muy buena muy bueno el multijugador como no Mafia otro juegazo Mafia como no son juegos muy buenos de aquella época por acá llegamos a PC con Hitman Contract también Hitman tiene muchísimos seguidores yo casi no lo he jugado no los he jugado y las noticias teníamos ya viene la siguiente el siguiente round de NVIDIA y ATI todo el mundo tiene una ATI dice aquí ok de PC si nos dan mucho The Good Game las chicas que muestran los senos era un juego aquí para que te pusieras a jugar y a querer ver los senos a las chicas este juego también saldría para Playstation 2 no para creo para Playstation 2 y Xbox creo ah si ahí viene Playstation 2 y Xbox en donde este juego ya también es muy difícil de conseguir porque tienes que contestar unas ciertas preguntas o hacer unas ciertas cosas ahí para conversar a las chicas que desaparezca el video donde ellas salen mostrando ahí los senos y bueno pues ahí está ese juego para los pervertidos del momento Men of Valor Vietnam un juego de guerra obviamente por acá tenemos City of Heroes la ciudad de los héroes Hitman Contract les hablaban del juego Far Cry el primer Far Cry que saldría para PC después tengo un yo también saldría por ahí para para las consolas ok el primer Far Cry que ahorita ya estamos ya con el 6 según ¿con cuál estamos? creo que sí ya con el 6 ya ya ni me acuerdo el 5 algo así Unreal Tournament 2004 también igual como los que decía ayer los de Unreal aquí está Unreal Tournament todo madrazo por donde quiera disparos armas está muy chido Unreal Tournament dedicaron todo todo un especial aquí sigo muy parecido al Quake y por acá ya llegamos con la Engage que es una pequeña consolita que saldría como celular consola que hoy en día ya ver esto ya es muy común en tu celular puedes poner juegos y bueno pues en aquel tiempo esta pequeña consolita igual así esa función de consola y celular pero esta se le podían poner cartuchitos los cartuchitos tipo Game Boy pues aquí venía aquí para que le dieras le dieras le dieras otro uso a tu Engage para que la conectaras a tu computadora y todo ese rollo muy 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 materno llegamos a la sección de anime con Last Exile este juego este este perdón este anime no sabía ni que ok excelente trama viendo dosificada dice aquí un soundtrack digno de pertenecer a cualquier colección sabría que echarle un ojo a Last Exile se ve que no sé hablan muy bien de él Gunparate March tampoco no sé de mucho de él pero se ve que hay mechas aquí hablan de Heisei Tanuki que hacen Pomko ese sí creo que este sí anime si les he escuchado de él de los de los mapaches lo he llegado a ver Blast of Desire Río ok pues aquí nos hablaban de estos animes y llegamos a un especial que es el glosario dice aquí dicen muchas de nuestras reseñas te hablamos de muchos tecnicismos dentro de los videojuegos y no vemos como todos unos nos vemos como todos unos profesionales en el diseño 3D o animación digital o al menos eso intentamos pero como sabemos que no todos estudiaron eso o tu profesor de informática no lo incluyó en el examen aquí en Atomics te damos una guía simple pero útil acerca de nuestros términos raros que te ayudarán a comprender la mayoría de efectos en los videojuegos y como le hicieron para que las chicas en TheDoraLive jugaran voleibol ok bueno pues aquí nos daban una explicación dice aquí nos forman el contorno dice anti-aliasing doble A suavizado de líneas ok boops también definidas eso nos hablan sobre los pixeles sobre la suavidad de los pixeles abajo con Mario nos hablan sobre el pixel o los cuadritos chiquitos en los elefantes el pixel shader el sombrado de pixeles ok pues aquí nos dan una explicación así más o menos de a ver ahí lo pongo para que vean más o menos lo que es lo de el manejo de los pixeles como los suavizan las sombras Mario pues era cuadrito por cuadrito y por acá nos hablan de a ver de cual juego es de la que dicen los efectos de las partículas del frame rate el real time contra el pre-render ahí está el mapeo de su superficie o ese bikini le queda la medida bueno pues aquí viene esta información del glosario donde nos explican lo de los pixeles y lo de las gráficas ¿no? como como las suavizan para que se vea para que se vea chido por acá llegamos a lo que es el cine con el gran pez una fábula en tiempo real la escuela de rock una película también muy buena y los lanzamientos que se venían lo nuevo que se venía para las consolas a ver voy a acercarlo para Game Boy Advance ahí podemos ver a Metroid Zero Mission para Nintendo GameCube Pikmin 2 para Playstation 2 Champions of Nora Realms of EverQuest muchos lanzamientos multiconsolas por aquí Xbox First Fire Head multiconsolas MX Unleashed y bueno aquí estaban los juegos que resaltaban más como Yu-Gi-Oh Unreal 2 Awakening Dragon Guard Mafia Nightshade y Fantasy Star Online 3 ahí están los juegos que destacaban en lanzamientos y obviamente pues la lista ¿no? aquí pueden ver aquí pueden pausar el video y ver la lista de los juegos que se lanzaron en ese momento Splinter Cell Pandora Tomorrow ahí está y llegamos ya prácticamente al final Top 10 Chart Top 10 11 o 11 Chart teníamos el Top 11 de los más vendidos en Estados Unidos el Top 11 de los más vendidos en Japón y el Top 11 de más vendidos en Game Planet ahí la podemos ver ahí se puede se puede apreciar el Top 11 ahí está en primer lugar estaba Need for Speed Underground en Estados Unidos en Japón estaba Final Fantasy 10.2 y en Game Planet el Señor de los Anillos el Retorno del Rey por último terminamos con propaganda de Atomix TV el primer programa de TV multiconsolas de videojuegos en México en el canal 11 ahí vienen los horarios y los días jueves sábados ahí está y terminamos aquí con propaganda de Xbox Live y esto es todo lo que nos contiene información la Atomix número 49 espero que les haya gustado este video tuvo información muy buena muy padre de los juegos vimos ahí muchos muchos juegos muy buenos que se presentaron en ese año la verdad del 2004 muy buenos juegos podemos ver ya les comenté esta revista es de marzo del 2004 ahí está y pues ahí está para los interesados revivir la nostalgia de el contenido de estas revistas de videojuegos que la verdad tienen información muy padre que recuerdas o BESA por ejemplo ahorita vi algunos juegos que la verdad no tenía ni idea ya no recordaba de algunos juegos que existían que se ven algunos se ven interesantes algunos otros dices como a ver qué onda a ver como que de qué trata ya hoy en día gracias a la magia de YouTube podemos agarrar y buscar poner en el buscador tal juego y saber vemos el gameplay y ya sabemos más o menos qué onda podemos a veces nos ponen hasta toda la historia en un video pues bueno aquí ya ya revivimos ya vimos varios juegos espero que les guste este video que les haya gustado este video ya saben seguiré subiéndolos de repente tardo porque no tengo mucho tiempo en subirlos y bueno ya saben los invito a suscribirse a dejar su like gracias por todo y hasta luego